Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor, aleluya. El primer ritmo que se canta en Chile, en Japón, y en Dios, aleluya, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. El primer ritmo que se canta en Chile, en Dios, aleluya, gloria al Señor, 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 gloria al Señor. El primer ritmo que se canta en Chile, en Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. El primer ritmo que se canta en Chile, en Dios, aleluya, gloria al Señor, 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 gloria al Señor,